Tal como se lo habíamos indicado en nuestros titulares, el paso por el puente Nahualate se encuentra cerrado. En la siguiente nota le damos más detalles. El paso vehicular se encuentra cerrado desde la noche del martes en el kilómetro 137 de la ruta al Pacífico en San Miguel Panán, específicamente sobre el puente Nahualate. Este cierre se llevó a cabo luego que automovilistas y pobladores de áreas cercanas denunciaran que la estructura tiene varios daños que ponen en riesgo a los conductores quienes utilizan esta ruta a diario para movilizarse hacia el sur del país. El representante de Provial indicó que alrededor de las 4 de la tarde del martes tuvieron conocimiento que el carril que viene de oriente hacia occidente en la estructura del puente tiene un bajón de aproximadamente 20 centímetros y para no exponer a los ciudadanos, el paso iba a ser cerrado temporalmente. Esta mañana uno de nuestros equipos periodísticos se movilizó hacia el sector, donde conversó con un vecino del área. Fue un momento nada más que el puente tronó y de tal manera que las personas están allá, pararon los carros y aquí ya no pasó nada, ¿sí? Y gracias a Dios que no hubo un accidente porque... y el puente pues necesitamos porque es una bendición de Dios, porque sin eso no podemos caminar, pero ¿qué podemos hacer? Hay que tener mucha inteligencia, esperar la voluntad de Dios. ¿Este puente ya había tronado en alguna ocasión o es la primera vez que ocurre? Lo había pasado hace como 5 años, fue que se vio allá en el muelle, allá en la esquina, ahora fue en el centro, ¿sí? Solamente, perdón. ¿Cuál es su nombre? En cuanto a los conductores de dos ruedas, tienen que transitar sobre el puente, pero deben descender de la motocicleta y pasar con el vehículo apagado. Ah, bastante, porque por lo menos nosotros somos traileros y nos afecta bastante, porque póngale que es la única vía que hay. ¿Y los furgones se han quedado detenidos de momento en la carretera? Sí, claro que sí. ¿Y usted se dirige hacia su casa o va al trabajo? Al trabajo, al trabajo. ¿Y ahora cómo le van a hacer? ¿Van a tratar de buscar alguna ruta alterna o cómo podrá ser? Pues, tratar la manera de buscar rutas alternas. Vehículos del transporte pesado y automovilistas abarcan aproximadamente 100 kilómetros varados ante este cierre. Según el reporte de la Conred, derivado a las lluvias, 76 puentes han presentado daños y 8 han quedado completamente destruidos. Gracias. 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 Gracias.